Archivos localizados. Continúa el semestre. Inicio con el toquín. Cinco de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Continuamos a través del ochenta y ocho nueve Radio Delfín. Y bueno, ya escucharon. Estamos en el toquín. Fíjense nada más el contraste público y con nosotros no hay ningún problema. Salimos al corte escuchando K-pop y ya regresamos con el toquín. Sí, hermano. Aquí ponemos de todo. Le enviamos de nueva cuenta el saludo a la amiga Itzel que esperemos haya disfrutado su canción. Y de nueva cuenta enviarle saludos a los chavos del Instituto Gartner que estuvieron acompañándonos esta mañana. Y pues ya lo saben. Pidan sus rolitas público, hombre, del género que quieran. Sí, sí. O si la progra la están escuchando en inglés o de pronto en español y quieres escuchar reggaetón. O chino. No hay problema. Lo ponemos chino. Le ponemos reggaetón. No pasa nada. Que está escuchando que vamos muy latino y de pronto quieres escuchar K-pop. Lo ponemos. Sí, sí, sí. Estamos muy en inglés. Si quieres reggae y ska, también lo ponemos. También, también. Claro que sí. Pero bueno, y ahora estamos en el toquín y vamos a disfrutar de buena música. Buenas tardes. Y bueno, Johnny, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, estaba esperando mis aplausos, pero pues creo que esta semana. Ah, no, no vinieron. Están de vacaciones. Ya salieron de vacaciones. Los santos peregrinos. Ah, perfectísimo. Bueno, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en celebraciones del décimo aniversario de nuestra radio rumbo a los 50 años de nuestra Universidad Autónoma del Carmen. Y bueno, quiero mandar primero un saludo a todo nuestro amable auditorio. Les mando un abrazo enorme porque han estado con nosotros 10 añotes, ¿verdad? 10 añotes. Han estado aquí con nosotros disfrutando de música, contenido cultural, noticias de la universidad, sin fin de programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, este 2006 fue un año... ¿2006? Sí. No, 2010. 16. Es que estamos pensando en el 2006 porque estamos preparando algo especial para ustedes. El programa especial, así es. No coman ansias. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí una vez más y poder participar en este bonito espacio, ¿verdad? Oye, mandamos un saludo a todos los amigos que nos acompañaron en la tardeada. Uy, claro. En la bonita tardeada que tuvimos. Le mandamos un saludo a DJ Almeida. Le mandamos un saludo a todas las bandas que estuvieron con nosotros, a las autoridades, a los universitarios. Y así podemos seguir, ¿no? Sí, los chavos de otras escuelas que también estuvieron acompañándonos y esperemos que le hayan pasado chido. Un saludo a Gabrielito, ¿no? A Gabrielito, un personaje muy peculiar. A Gabrielito Prado. A Gabrielito. Bueno, el día de hoy ya estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año con invitados, con festividades, celebraciones. Muy navideños también. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar esta primera canción. Vamos a escuchar una de las tantas canciones que tocaron las bandas en la tardeada. Entonces, vamos a escuchar primero, ¿qué te parece a Crespo con bronceador en vivo desde la tardeada de los 10 años? ¡Órale! ¿Es el audio extraído de la tardeada? Por supuesto que sí. Oye, Johnny, eres una flecha. Aquí no, aquí hay producción, hermano. Aquí hay eficiencia y producción. Muy bien. Pues bueno, público, de nueva cuenta, agradecer y felicitar a los amigos de la banda Crespo, que tenemos su reconocimiento para hacérselos llegar precisamente. Ya se los vamos a hacer llegar con la paloma mensaje. Les agradecemos que hayan participado y vamos a escucharlos en este audio de la tardeada. El tema es... Bronceador. Disfrútenlo ahora en el toquín del semestre. No importa la luna, cuando está el sol, luces de rostras para ti. Esta es una buena forma de decir que tú sientes algo por mí. Esta vez tienes toda la razón. La playa tío queda mejor que tus besos salen bien con bronceador. No importa la luna, cuando está el sol, luces de rostras para ti. Esta es una buena forma de decir que tú sientes algo por mí. Dame un ticket para las seis. Es que me urge llegar. En paraíso no hay nada, pero ella ya está. Y guarda el momento de que me ves llegar. Y vamos al ocho, abrázame al caminar. Esta vez tienes toda la razón. La playa tío queda mejor que tus besos salen bien con bronceador. No importa la luna, cuando está el sol, luces de rostras para ti. Esta es una buena forma de decir que tú sientes algo por mí. Toda una noche para que recordemos todo otra vez. Estoy afuera en la ventana esperándote. Toda una noche para que recordemos todo otra vez. Estoy afuera en la ventana esperándote. Toda una noche para que recordemos todo otra vez. Ella ya está y guarda el momento en que me ves llegar. Y vamos al ocho, abrázame al caminar. Esta vez tienes toda la razón. La playa tío queda mejor que tus besos salen bien con bronceador. No importa la luna, cuando está el sol. El sol, el sol. Gracias. Y bueno, ahí escuchamos bronceador de los muchachos de Crespo. Este audio, como comentaba mi compañero Wilmar, extraído de la grabación de nuestra tardeada de 10 añotes allá en el campus principal. Mandamos un saludo enorme a todos nuestros amigos del campo principal de la Universidad Autónoma del Carmen. Rumbo a los 50 añotes. Ahí está Manuel Chávez en los controles. Le mandamos un saludo. Bueno, ahí disfrutamos este bonito tema acústico. Si no mal tengo mis recuerdos. Esta bonita canción se desprende del EP, Deja la Radio de Sonar. Que bueno, es mi favorito de los muchachos Crespo. Mandamos un saludo enorme a Ángel, a Pepito. Y a todos los muchachos que han formado parte de la alineación de Crespo. Y bueno, yo creo que estamos a tiempo de meter la siguiente canción, Don Manolín. Bueno, vamos a meter la siguiente canción y ya luego vamos a nuestro ID. Vamos a escuchar a los muchachos de Maverick. Perfectísimo. Vamos a escuchar a Maverick en este audio extraído de la grabación de la tardeada de los 10 años de Radio Delfín. Vamos a escuchar a Maverick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don't worry my love Will never fall Because you're so special Because you're the one Yeah Don't be afraid To fall To fall in love Just like I did And let me kiss you once again We'll be together till the end Go! 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 lo que pasaba a los muchachos de ámbar le mandamos un saludo le mandamos un saludo a mis también, a mis Raim y a a Mayito, Mario y a todos los amigos de Maverick, a los integrantes oye ya me están lloviendo los reclamos porque quieren saludos, quieren felicitaciones entonces pues vamos a tomar el tiempecito ¿no? para los respectivos saludos, bueno quiero empezar con una felicitación a mi hermano mayor que está, no vamos a decir cuantos años pero si vamos a decir que está cumpliendo años ¿no? oye que buena onda exactamente, le mandamos un saludo a mi hermano Uciel, mi hermano mayor, que le eche muchas ganas, un saludo enorme desde aquí y a la par de esa felicitación, otra felicitación para mi camarada el mudo, fíjate que el mudo luego es el que me lleva a Campeche, a las tocadas, le mandamos un saludo enorme, no vamos a revelar la cantidad de años tampoco, pero si vamos a decir que está de cumpleaños el día de hoy, le mandamos un saludo, fíjate que el mudo me viene aguantando desde hace como, hace más de 10 años hace más de 10 años que somos amigos y este mudo si habla, bueno le mandamos un saludo enorme a él y a su novia gracias por estar sintonizando y tenemos una llamadita bueno, mientras vemos que a lo mejor creo que es Rubí que nos va a invitar a sus 15 años a mí ojalá, estaría muy bien bueno, ahorita checamos y saludos y bueno nada más ya para cerrar esta sección de saludos, recapitulando saludos a mis familiares, saludos al mudo que cumple años, saludos a mis amigos de la preparatoria que ya llovió cuando estaba en la preparatoria ya pasaron sus buenos añitos ahí en el Campus 2 y ya para terminar quiero mandar un saludo a mi colega el médico veterinario zootecnista Edgar González Chelomán, un saludo para ti que estamos negociando con él para ver si es para ver si forma parte de los colaboradores aquí de la radio con una sección dedicada a las mascotas y sus cuidados y bueno vamos a con la siguiente canción de Ámbar esta canción como hemos estado comentando fue extraída de la grabación de la tarea de los 10 años de Radio Delfín rumbo a los 50 años de nuestra universidad vamos a escuchar a Ámbar vamos adelante en el toquín la misma posición de ayer te vi me seguí a los pasos sin dejarme atrás a menudo sales cuando el sol se va me gusta tu color y por ti no siento oscuridad me gusta escucho dame un minuto me gusta tanto sentir todo por mi rumbo bajo las lunas caminan un mundo y en el espacio que por ti me muero que por ti me muero en la misma posición de ayer te vi me seguí a los pasos sin dejarme atrás A menudo sales cuando el sol se va Me gusta tu color y por ti no siento oscuridad Me gustas mucho, dame un minuto Me gustas de seguir solo por mi rumbo Y bajo la luna, la vida es un culo Y en el espacio pienso que por ti me muero Que por ti me muero Que por ti me muero Ya en el espacio te acuerdas cuando te seguí Tú ahora en la misma posición sabes como arreglé Ya vi la luna y sigue a mis pasos Sé que no puedo seguir Perrazo La luna y sigue a mis pasos La luna y sigue a mis pasos Me gustas mucho, dame un minuto Sé que me cuento de ti solo por mi rumbo Y bajo la luna, la vida es un culo Y en el espacio pienso que por ti me muero Yo por ti me muero Yo por ti me muero Oh, 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 oh Las seis de la tarde con nueve minutos Y bueno, ahí escuchamos nada más y nada menos que Ámbar A los muchachos de Ámbar Que les agradecemos su participación En la tarda de los diez años Agradecemos a Crespo, Maverick, Ámbar y La Tinta Esos muchachos de La Tinta Me gusta bastante su estilo Scar, Reggae, etc. Y después de La Tinta se armó el bailongo Con DJJ Almeida Como buenos éxitos, ¿no? De antaño, desde Caballo de Rodeo, ¿se llama la canción? Payaso de Rodeo Ya sabes que esa no puede faltar, hermano Puro especialista en el baile Luego te das cuenta, ¿no? Se quedan los especialistas Y la banda que nomás no lo domina Bueno, con permisito Y se hacen a un ladito en lo que van practicando Y tratan de agarrarle la onda Fíjate que a mí me costó trabajo agarrarle la onda A ese baile, mi estimado Johnny Sin embargo, con los años lo perfeccioné Y logré ganar un concurso de baile Gracias a mis conocimientos Del payaso de Rodeo Nada más y nada menos que en Bajaia 56 Allá me la enteras Estamos hablando de hace ya unos buenos añitos Unos buenos ayeres Pues bueno, agradecer de nueva cuenta Saludar, que sabemos nos están escuchando Los chavos de Maverick, de Crespo, de Ámbar De La Tinta Y bueno, de verdad, chavos Gracias por su participación En la tardeada del décimo aniversario Esperemos que hayan tocado a gusto Que hayan tocado tranquilos Tratamos de poder Complacerlos en los requerimientos técnicos Y es que son situaciones que Le pasan muy seguido A las bandas en los toquines ¿No? Mi estimado Johnny Sí, puede pasar Por situaciones de organización Luego no se lleva el audio adecuado La microfonía adecuada Entonces nosotros nos reunimos Previamente al evento Con las bandas Y les dijimos Así tal cual, muchachos ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Déjense querer Déjense consentir Y pues bueno Les pusimos Todos los detalles técnicos necesarios Para que pudiera escucharse Suavecito Y pudiera escucharse Sabreoso ¿No? Entonces también ahí El saludo y la felicitación Al equipo del DJ Almeida Que pues bueno Se pulieron chidísimo Con todas las cuestiones técnicas Para que las bandas Se sintieran muy, muy a gusto En un escenario Que hombre También se veía Muy, muy bonito Con nuestra lona Del décimo aniversario La iluminación El audio Bueno, una cosa chula Sonido de audio ¿Cómo es? Sonido Dinosaurios Ah, dinosaurios Bueno, le mandamos un saludote A DJJ Almeida Y todo su buen repertorio Para las tardeadas Recordaremos las tardeadas En nuestros años Eran en primaria ¿Cómo han pasado los años? Eran en primaria Bueno, yo empecé Las tardeadas en secundaria Secundaria, yo no me acuerdo Pero era muy bonito Encontrarse ahí con los amigos En las tardes ¿No? Poder convivir en la escuela Sin necesidad de Entrar a clases ¿No? O estar en la escuela Sí, es que Y es que, bueno Este tipo de eventos Pues va Va más dirigido A los chavos de prepa Y es que para eso era ¿No? Los chicos de secundaria De preparatoria Que, pues bueno Te mueres de ganas Por ir a un gantro Por ir a la disco Por ir a un club Pero, pues no más No te dejan pasar Hermano Porque todavía No tienes la edad Legal para poder hacerlo Ni tu identificación oficial Para eso eran las tardeadas Se armaban en las escuelas Recordarán Público Había unas muy, muy buenas Donde estudiaste Mi estimado Johnny En la Morelos Se armaban Bastante padres Sí, sí, sí También en las escuelas públicas En el caso de la ETI 25 En la 21 En las de Playa Norte En la José Vasconcelos Bueno, yo estudié En la Vasconcelos Y ahí se armaban también Hermano ¡Uh! ¡Qué coxa! Yo era el que decía Que nunca iba a ir Pero siempre iba Es que yo hablaba con la jefa Y le decía Oiga mamá Fíjese que va a haber tarde Y mi mamá decía No, no, no No vas a ir Ni un tardeada No sé por qué Mi mamá me mataba la esperanza Desde el principio Me decía No, no, no vas Y ya el sábado Pues ya Que normalmente eran en viernes Son sábado Y así pues ya Todo desanimado Y a la hora de lo bueno Me decía mi mamá ¿A qué hora es tu fiesta? Tu cosa esa Tu cosa esa Este, al rato A las cuatro A las cinco Bueno Apúrate a comer O apúrate a hacer tu tarea Bueno Un ratito Y ya Pero ese ratito era hermano Hasta las nueve, diez de la noche Era por eso La quería yo a la jefa Por el factor sorpresa Pero bueno Así Así las situaciones Con las tardeadas Y bueno En Radio Delfín Quisimos revivir esa época Y la verdad es que la pasamos Bastante chido Y claro también Obsequiando los souvenirs Oficiales Jóvenes de la voz universitaria Oye Es cierto Recordemos que estuvieron Abriendo nuestro evento Por ahí Yajaira A quien le enviaremos Su reconocimiento Y bueno Jesús Mena De hecho va a venir Yajaira La vamos a tener Por acá en entrevista Jesús Mena También estará con nosotros Cantando en la cabina Del 88-9 Y le entregaremos Su reconocimiento La neta La pasamos Bastante padre El cotorreo Obsequiando los souvenirs También La parte de la ceremonia Cuando se muestra La medalla Y el reconocimiento Que recibe Radio Delfín Por parte de la Asociación Nacional De Locutores Hombre Es un momento Muy bonito Precisamente Para poder compartir Con el público El reconocimiento El premio De la radio La medalla Por trayectoria radiofónica Y pues bueno Agradecerles Público Un poquito De lo mucho Que hacen por nosotros Es el primero Es el primero Manito Nos faltan Una serie de eventos Que vamos a estar Compartiendo Por nuestro aniversario Son las 6 con 15 minutos Vamos a la pausa Y en breve Continuamos A través de Radio Delfín Buscando archivos En un momento Más del semestre Archivos localizados Continúa El semestre 6 de la tarde Con 17 minutos Ya en la recta final De este viernesito 9 de diciembre De semestre Y de Toquín Johnny Continuamos Oye fíjate Oye fíjate que Ayer Que estaba aquí Visitando al señor Manuel Chang Me comentó Y de hecho Se me había olvidado Por un momento Que ayer O hoy O hoy Hace dos años Venía entrando aquí A las filas De Radio Delfín ¿Verdad don Manuelito? Fíjate ya dos años Como ha pasado El tiempo tan rápido ¿No? Me da mucho gusto Ser parte del equipo Aquí de Radio Delfín Dos añotes En los cuales He aprendido He crecido En este bonito ambiente Lleno de música Cultura Información Etcétera Pero bueno Yo creo Vamos despidiendo Para que entre La canción de la tinta ¿No? Que fueron los que cerraron Nuestra bonita tardeada Ahí a un buen ritmo Descargue Pues bueno Me dio mucho gusto Haber estado Aquí una vez más En este espacio Tan bonito Y juvenil Mágico Y musical Y tenemos preparado Estamos trabajando Para un programón Especial el lunes Así es Público El lunes Estaremos presentándoles Un programa Que bueno Vamos a adelantarles Un poquito Un poquito De la esencia De este programa El compañero Johnny King Desarrolló un proyecto Al cual me invitó A participar Y pues bueno Yo encantado De poder colaborar Con él Pues él colabora Conmigo en el semestre Ahora yo voy a colaborar Con él en su proyecto Y pues bueno Vamos a darles Un recuento Dijera Gloria Trevi El recuento De los daños Pero en esta ocasión Vamos a hablar Acerca de estos Diez años Que han pasado Desde 2006 Fenómenos naturales Algunos atentados Bueno hay muchas Muchas cosas Que contar De nuestro país También del resto Del mundo Y al mismo tiempo Curiosamente Hay canciones Hay canciones Que el público En cuanto lo escuchen Nosotros nada más Haciendo el recuento Y platicando Y checando los títulos Hombre nos daba El flashback Así padrísimo Oye donde estabas En 2006 Cuando sonaba Esta rola No me digas Que era 2006 Han pasado 10 años De esta canción Es una parte Es una parte Bastante padre Y muy muy curiosa Público Imagínense Poder compartirles Con ustedes Fechas interesantes Fechas relevantes De alguna tragedia De algún hecho Histórico En cuestiones positivas Algún premio Algún reconocimiento Algo del lado amable Que se diera en el mundo Y también por la otra parte Algo triste Algo complicado Lanzamientos Estrenos Películas También Bueno hay tantas Y tantas situaciones Y al mismo tiempo En el top de la música Estaba tal rola En primer lugar En tercer lugar Se mantenía Por tantas semanas Rompía récords En ventas En cuestiones de películas También bueno Va a estar eso hermanito Padrísimo Un hecho Una canción A la par de Radio Delfín Así que no se lo pierdan El próximo lunes El buen Johnny King Y un servidor Will Robles Estaremos compartiendo Con ustedes Esa información En el primer programa De nuestra serie Esa sería una serie De programas Y pues vamos a hacer En estas entregas Programa por año Iniciamos Este lunes Con el 2006 Platicaremos detalles De todo 2006 Y llegaremos a febrero Llegaremos a marzo Abril, mayo, junio Pasaremos por todos Esos meses Hasta la fecha especial Que es el 12 de diciembre 12 de diciembre Así es Y compartiremos con ustedes Esos detalles No coman ansias El lunes Los esperamos Para poder disfrutar De este programa Así que no se lo pierdan Con Johnny King Y un servidor Will Robles Pues bueno Vámonos despidiendo Agradecemos a mi estimado Manuel Chan En los controles En los micrófonos Un servidor Will Robles Esperamos que pasen Una tarde agradable Público Una tarde noche agradable Un excelente fin de semana Cuídense mucho Pórtense bien Si van a salir a divertirse Adelante Pero con mucha responsabilidad Esto de combinar alcohol y gasolina No está padre Entonces Tomen sus precauciones Por favor Elijan al conductor designado Tome un taxi Si siente que las copas Se han pasado O está muy cansado O está muy cansado Deje su auto Y tome un taxi Por favor Con todo Con mucha medida Y mucha precaución Mi estimado Johnny Muchas gracias Que tengas un excelente fin de semana Pues bueno ya No pude haber dicho algo mejor Y bueno Me despido Con esta canción De la tinta Extraída De la grabación De nuestra atardeada De Radio Del Fin Y ya con eso estuvo Muy bien Pues bueno Escuchamos A los chamos de la tinta Quienes también Les agradecemos Su participación Y público Fue una semana Llena de muchas emociones Y pues bueno La terminamos Con mucho gusto Y mucho cariño Gracias por habernos Acompañado En nuestra atardeada A toda la familia De Radio Del Fin A todos ustedes Por su compañía Y que tengan de verdad Un excelente fin de semana Nos despedimos Se quedan Con la programación inteligente Que es la del 88.9 Radio Del Fin Gracias Y hasta la próxima Señor ¿Seguro que desea apagar el sistema? Sí, Minix Deseo apagar el sistema Un momento Apagando su sistema Guardando archivos generados El semestre se desconectará en 3 2 1 El semestre Fuera de línea